¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 de las partidas, de las partidas bonitas izquierdas que nos va a sacar todos los partidos, ¿me escuchaste? Sí, yo soy de los Sánchez. ¡Mi aplauso! ¡El campeón sí!!! ¡Mi,跟你 huelto! ¡Si están cansados! ¡Mi, Kids! 2019 ¡Mi, kids! ¡Gracias! 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 Se me firman las manos y les planteé ese nuevo cuando se van y te pido el tuyo en esta carrera. Si no, nos van dos rounds, y esos dos rounds vamos a decirles lo que estamos haciendo que tenés un montón de bailes. Y somos campeones, dale. Pero, escúchame, depende ahora de que siga campeón de ese momento. Depende de que ahora, pensate, comenzar a venir a la carrera. A él, que no se me va a hacer las manos. Él, que se me presiona, que dule todo, que dule todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Un aplauso a estos compañeros que te ganaron 5 rounds para el pequeño millón. Para el pequeño millón. ¡Vamos, Julio! ¡Ganador! ¡Pues paso! ¡Unánime! ¡El rincón rojo! ¡Venga a llorar! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias Facu por el aguante, por entrenarme todo este año a la tarde, este es el primer año que entreno entero, todo el año completo, mañana y tarde, a la tarde estuvo haciendo Facu Suárez del entrenamiento, es una masa, estoy muy feliz de trabajar con él, siempre que tengo alguna duda, alguna inquietud, cualquier cosa que me pase, puedo confiar totalmente en él, que él me escucha, me entiende, me aconseja, siempre está ahí acompañándome y estoy muy feliz de trabajar con él. Gracias Facu. Mira amigo, bueno, hace 6 años que estamos trabajando con el METRA, la verdad que desde que vino el profe lo agarró y lo empezó a entrenar, lo empezó a entrenar, lo empezó a entrenar y ahora mira, está sacando todos sus cinturones, está cumpliendo los sueños, cada sueño que se va proponiendo, así que nada, para mí es un placer poder ayudarlo con una pequeña ayuda para mí y con el trabajo. Es una pequeña, es una re ayuda, la ayuda que me da Facu es, o sea, no tiene precio, no tiene precio porque nadie viene todos los días cansado, sin dormir, con lluvia, con viento a entrenarte, o capaz que ni siquiera él entrena, pero él viene a estar con nosotros, darnos el trabajo y se va. Así que nada, así que nada, una masa, recontento. Vamos por más, esto recién comienza y nada, el METRA es para romperla. Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias.